¡Listo! ¡Los igual! 3, 2, 1, ¡Dios! ¡Era el ser momento! ¡Y se ha ganado un poco! ¡Alecita! ¡Alecita! ¡Sacca li via coi volumi! ¡Alecita! 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 ¡Yo so che questi a te piacciono! ¡Alecita! ¡Yo so che tu queste cose li sai fare sempre con il tuo spettacolo incredibile! ¡Alecita! 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 ¡ y sede y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Apiamo tirato fuori margine, cari, ragazzi!